Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a dar un poquito de caña, porque hoy se viene la Operación Fénix ¡Gee! Copiada del tema Koi y Pai y... Bueno, en verdad Koi no tiene nada que ver, ¿no? No sé muy bien de qué es y me imagino que será Kingsley todo eso, pero bueno, pues esa cosa, la verdad. Amigos vamos a aprender nuestra Operación Fénix el ave que se ha quemado que ha muerto y va a resurgir de sus cenizas. ¿Por qué? Porque llevamos una mala racha muy, muy, muy mala, la verdad. Por cierto tenemos por aquí ya toda la vaina, ¿vale? Vamos a poner en el historial de... Ah, bueno, no me dice que hay nada, perfecto. Iba a poner en el historial de partidas perdidas, pero pues no podemos verlo. Vaya perdidos. Amigos como ya sabéis en el último día, que creo que fue ayer ¿vale? Aunque eso lo grabé yo el viernes o el sábado, no lo recuerdo. Tuvimos una mala racha, pero tremenda. Fue una maldita locura o sea, de perder nueve partidas seguidas ganar una, perder otras dos o tres fue una maldita barbaridad la verdad. O sea, dejamos de ganar de estar ganando bueno, dejamos de estar teniendo de ganar entre 80 bueno, entre 70 y 80 puntos a literalmente que pasara toda esa mala racha y ganar solamente 50. Y ahora lo peor que nos quitan 17 puntos por partida. De 8 que nos quitaban en su momento a 17 ¿Por qué? Pues porque la vida es dura amigo. La vida es dura. Encima empezamos en ataque en un mapa que odio. Pero bueno, no pasa nada. Como de costumbre, no he calentado no he hecho absolutamente nada. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ir con una Twitch. Vamos a ir, en este caso, bueno con Twitch porque me apetece bastante jugarla con el DMR, ¿vale? Con el bueno, con el fusil de precisión, ¿vale? No sé. Me mola bastante. Además, como ya lo estáis viendo estamos jugando en 16 décimos, ¿vale? Que es la resolución. Algo diferente, ¿vale? Como estáis viendo justamente por aquí. Vamos a jugar así durante un tiempo, a ver si me acostumbro. De momento el juego lo veo raro, la verdad pero bueno. No he jugado desde el sábado, ¿vale? Que es cuando grabe esto. Estoy grabando esto al lunes. Y aunque ya se habrá visto como tal, si no, pues lo comento voy a empezar a hacer directos en YouTube y en Twitch a la vez, ¿vale? Era algo que no estaba permitido en Twitch desde nunca. Luego hace unos días quitaron la exclusividad y ya se puede hacer, ¿vale? En su momento se podía hacer directos con plataformas en vertical, como por ejemplo yo podía hacer directos en Twitch. Oye, perdón. Puedo hacer directos en Twitch y en TikTok a la vez pero no podía hacer en Twitch y en YouTube a la vez ¿vale? Sí que podía hacer un día en Twitch y luego otro día en en YouTube, pero nunca a la vez. ¿Vale? Ahora ya sí que podemos hacer eso. ¿Vale? Eso es un Oryx. No, Oryx no puede ser. Eso era un Doc ¿Qué cosa manera era eso? O era un... No, era un Oryx ¿no? Era un Oryx. No sé por qué no sé. A ver. Mi cabeza era como voy a esconderla aquí no puedo esconderla de marcha, pero bueno. Eh... No es demasiada buena idea coger ahora mismo una Twitch, más que nada porque no sabemos que tenemos de operadores, defensores, pero bueno. Vamos a ver qué tal. No va a ser nadie por aquí. Vamos a ver qué tal tenemos nuestra puntería. Vale, vamos a tirar el drone justamente desde acá. No, en verdad nos falta que la tiremos hacia allá. Vale, nos escondemos. Tenemos aquí los dos drones. Tenemos uno y otro. Me cago en serio. Vale, te quita, ¿no? Mi papu. Rompemos esta. Vale. Tenemos un tío por ahí para que me dé a abrir todo esto. A ver qué podemos abrir por aquí o romper por acá. Me parece haber nada. Vale. Tiene un mute. Ahí está el mute. No le va. ¿Son stairs? ¿Dámsters? Vamos a parir. Amigos, ¿se ha tirado? Hostias, qué malo. La tía se nos complica. Vale. Yo. Tienen trampa de Frost. La madre que me parió, tío. Vale, muy venido a mente. Me he dado cuenta que había Frost, tío. De hecho, es de las últimas que ha muerto, ¿no? O creo que ha sido morir y descubrirlo. No sé, no me he dado cuenta, ¿verdad? Bien hecho, chavales, bien hecho. Wow, wow, wow. Lo he dicho. No era buena idea coger aquí una Twitch y... ¿El pico por qué? Al final, Twitch es buena. Twitch es tan buena como lo sean los defensores. Es decir, eh... Guardian es bueno. Es tan bueno como lo sean los atacantes. ¿Por qué? Si no hay nadie que te tire humo, si no hay nadie que te tire cegadoras, Guardian es inútil. Twitch, si no tiene que romper nada, ¿de qué sirve? ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. No he jugado en una semana, todo se siente raro. No pasa nada, pasa nada, pasa nada. Me too. Me too. Por ejemplo, voy a decirle que yo igual, ¿vale? Aunque no se cierro. Bueno, no es del todo mentira. Vale, vamos a estar arriba igualmente. Gente, empieza la aparición Fenix. Todo es muy mental y además de verdad, eh. Una cosa que... Que nadie sabe, porque la verdad es que no lo conté. Bueno, no es que no lo contara, es que encima lo dejé pasar por alto. Yo la serie esta la terminé... Bueno, la terminé. La quise cancelar literalmente a los... No recuerdo los capítulos, pero actualmente llevamos unos 13. Pues yo, a los 6 capítulos, al finalizar un capítulo... Bueno, digo el 6 por decir, ¿vale? Pero bueno, hace mucho. Hace muchos capítulos. Al finalizar unos capítulos dije, tío, se acabó la serie. Lo siento mucho, se acabó la serie. ¿Sabéis qué es lo que empecé a hacer? Después de decir que acabó la serie. Seguir jugando, ¿vale? A las 2 horas seguir jugando y tal. Literalmente lo que empecé a hacer, después de dejar de jugar durante un par de horas y después de decir que se acantaraba la serie, fue seguir jugando con esta cuenta, seguir grabando y comentando, pero sin comentar como si fuera para el Road to Champion. ¿Vale? Entonces yo comentaba como si fuera literalmente una serie normal. ¿Qué hice? Literalmente gané 7 partidas seguidas. Vale, tenemos aquí una mierda. Mierda, me acabo de ver. ¿Le puedo salvar? Sí. ¿Va, quiero en el stairs? Mierda, qué. No lo voy a creer, tío. Le he pegado en todo el fucking pie, loco. En todo el fucking pie. Joder, me hace un wallbang, tío. Me cago en mi puta madre, tío. ¡Ah! Me lo merezco, supongo. Literalmente. Tremendo wallbangsito me comí. La verdad es que no he tenido demasiada suerte en esta round. ¡No pasa nada! Y lo que os vine a comentar con esto, que yo seguí grabando como si... como si nada, ¿vale? Y literalmente solo vinieron buenas partidas, tío. Espérate, que te hace otro wallbang y te mato. No, está, mira, está, mira. Está arriba. Yo seguí grabando como si nada y literalmente de perder 12 partidas seguidas a literalmente ganar 7 partidas seguidas. Es una maldita locura, tú. Y después de ganar 7 partidas seguidas, dije, tío, vamos a continuar con la puta serie, tío. O sea, acabo de literalmente conseguir ese mental... Bueno, conseguir rehacer este mental tan malo que tenía, tal y cual. Pues ahora toca hacer lo mismo. Vale, porque al final yo soy muy mental, tío. Y yo, aunque esté jugando el mismo día. Señor, un segundo día, ¿vale? Que está hablando... Vale. No pasa nada. Va a poner el nete. Y yo, gente, de estar jugando súper mal porque estoy cabreado. Porque tal... Cambio chip y enseguida empiezo a jugar súper bien porque tengo en la mente otra cosa. Literalmente que soy así. ¿Vale? Por eso cuando estoy cabreado con algo literalmente juego mucho peor. Y soy literalmente un puto banco, un puto matado. Pero bueno. Me cabreo más y más y más y más porque empiezo a ver errores que de normal diría, bueno, un pequeño error. Ahí ya lo veo como lo... Digámoslo engrandezco. ¿Vale? Por así decirlo. Lo agrando, mejor dicho. Y ya que una persona me haga algo del equipo en plan que... Yo qué sé. Que me has... Qué sé, tío. Que me has dicho algo en plan tío, eres muy... No, eres muy malo. Es como... Tío, ¿qué haces? ¿O qué estás haciendo ahí? No sé qué. De un rato normal o un momento normal te diría... Bah, ni puto caso. El su normal este no sé lo que dice. Si estoy cabreado te diría este tío voy a hacer... Os voy a decir exactamente cada vez que haga algo malo... Literalmente me ha pisado un pie. Literalmente voy a juzgarlo como si me hubiera pisado la cabeza. Del palo, ¿eh? De ese palo, tú. Y me empieza a cabrear más y más, más y más, más y más. Vale, se ha ido este. Lo malo es que no va a volver, ¿no? No, no va a volver, ¿no? Vale, están allá. La gente, a ver si tenemos un poquito de... de fortuna. Me saca la que encajonado, tú. Bueno, ¿para qué se va a quedar? Bueno, es que yo creo que va asomando. Vale. Vale. ¡Vamos, amigos! ¡Al lío! Sí, llevo tres rondas saliendo por el camino principal. Si nos llevamos esta victoria en ataque, perdón, va a ser muy favorable, ¿vale? Venga, vamos al lío. Ahora sí que van a estar allá. ¿Te rindes? ¿Cómo que me rindo? No me voy a rendir. ¿Qué coño está diciendo eso? A ver si que han puesto ahí el mute raro, ¿no? Vamos a dejar este de info. Night is clear. Tenemos aquí un puto trono, tío. Voy a esperar a que se quite esto, ¿vale? Voy a colarme por aquí. Es que creo que hay mucha gente por el otro lado, ¿eh? Bueno, ping on stairs. Is camping the stairs. Tío, sube, anda. Un segundo. También lo que tenemos por aquí. Me parece el guamá, que es la mala, tío. No, no podemos hacer aquí. Mucho de más, él tiene C4. Me lleva otro guamá, tío. Con la saca de saltar. No se lo estaba, tío. Estaba muy atrasado. Nada, amigo. Otro C4, hasta me llevo. Otro no, pero vamos. Sí, perfecto. Me tiene que mover para adelante para justo tener ángulo hacia él. Ah, bueno. Me mata a mí, le mata a este. No estamos afinados, ¿eh? Lo malo es que hemos quedado ese lado afuera. Tenemos unos 90. ¿Qué dice adentro? No, 4. Vamos, qué mal. No pasa nada. Ahora en defensa nos activamos un poquito, va. Hemos jugado bastante, bastante nada aquí. Realmente hemos jugado sin saber qué hacer, ¿eh? Si se llega de aquí, se va a llevar alguna. Yo esperaba aquí, aunque sea 10 segundos. Incluso esperaba uno para cuatro. No hay nada tomado. Esperaba aquí. Tiene a la izquierda, tío. No, ni se mueve, tú. No, ya. ¿Ha vuelto? Vale, venga, ha vuelto. No pasa nada, amigos. Venga, uno de tres. No hay problema, ¿vale? No hay problema. Ahora empieza lo bueno. Os espero. Venga, aviaccione. Aviaccione. Vale, jugamos en punto, jugamos fuera. Buena pregunta. Vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Aunque creo que voy a jugar... Voy a jugar en punto. Este tiene toda pinta de que se va a ir fuera. Este no sé qué cojones está haciendo porque no le funciona. Ese me geo la otra. Se me da bastante igual. Venga, vamos a jugar con este. Ya que estoy, le pongo la skin. Ups, se me hace un poquito raro ver todo así, ¿eh? Ah, no ha vuelto todavía. Ah, vale, sí que ha vuelto, pero no... O sea, está bugueado, ¿no? Pues esta sería importante ganarla, ¿eh, gente? Esta sería bastante importante ganarla. Pero bastante, bastante. Si no... Bueno, no pasa nada, amigos. Nos puede servir de calentamiento, al menos estas rondas, ¿vale? En ataque no hemos calentado literalmente nada. No hemos disparado apenas. Y hemos jugado muy lento. Por lo que hemos calentado cero. Aquí en defensa vamos a intentar jugar algo mejor. Aunque es este el que está bugueado, tío. No sé qué le pasa a este tío. ¿Ves? No aparece todavía ni aquí. No aparece arriba tampoco. Algo me dice que esta ronda no lo va a jugar. Y voy a desmutearlos para así escuchar el rindo. Fíjate, como estaba hablando... La mente lo quita. ¡Amigos! Venga, denle vida. Nada, saque yo otra vez. Qué pena. Vale, 4 para 5 en defensa. Perdiendo 1 para 2. Venga, no pasa nada, va. Reforzamos y nos quedamos en punto, ¿vale? Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Puede ser que es un error del juego. De que una vez que se te cae no puedes volver a entrar. Pues, a ver, sé de ese error y sé de que ese error existe. Ahora, ¿es lo que le está pasando a él? No lo sé, ¿vale? No lo sé. No hemos encontrado ni un drone. Un solo drone hemos encontrado. Vamos a ver si encontramos alguno. Tenemos que ir a buscar alguno. Estando cámaras por todos lados, droncitos... A simple vista no he visto nada. No, pues han escondido todos los drones, ¿no? Porque han puesto una cámara así. Y también te la pones aquí y ves todo mejor. Vale, efectivamente tenemos razón. Nos hemos quedado en punto. Este tío va a hacer el phone kill, ¿no? Pues me tendré que quedar aquí de momento. Ah, ha muerto. ¿Dónde te haces a Amaru? ¿Qué es lo que está pasando? Están rushing. Espera. No sé, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Amaru en 90. Ah, vale. Ah, vale. No vale, tío. No quiero cagarla, ¿eh? Nice, Amaru left. Bien, chaval. ¿Quién está en el balcón? Vale, uno para el balcón. Venga. Vale, estoy mirando escaleras. Se la comete de escaleras. ¿Dónde está escaleras? Nice, dude. ¿Qué es lo que pique? Voy a poner en este ángulo. No viene de esta tabla, ¿no? No, tengo un mal ángulo aquí. Sí, él sabe mi posición. Voy a ver en un momento ya las cámaras. A ver qué tenemos. El otro está en el balcón. Vale, uno en el balcón. ¿Y tú dónde? Vale, tenemos buen info. ¿Están en el balcón? Sí, en el balcón. ¿Están jugando el tiempo, chicos? Ok. Tenemos info de chimenea. En el balcón en el balcón. Vale. ¿Es que no se que ha dicho Sweden? Justo aquí para la ventana. Estoy subiendo muy fuerte. Creo que he escuchado algo en eso. Vale. A la ventana. Blas viene en ventana. Sí, uno está en la ventana, uno está en el balcón, creo. Creo que es el mismo, ¿eh? No sé. No sé. Entering. Blas viene. Nice, uno más. El último está en el balcón. Voy a mantener. Estoy bajo. Él está bajo también. Él está bajo también. Voy a mantener. Ahora cuando entro. No piques. Voy a jugar. Sí. Ahora estamos... Él está puso a través de la puerta. Vale. 1, 2, 3. Vale. Una entrada, ¿verdad? No, muy bien. Voy a estar primero con el... con disparando a tope. Buen trabajo, chicos. Muy bien. Muy bien, chaval. Vamos, bien, 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 bien. Voy a jugarlo ahí. Muy safe, amigo. Estando 4 y mi compa no vuelve. Y dice, compa, ya está afuera. No más no le han avisado. Vale, pues... Trophy. Sí, pero aquí no nos queda otra, la verdad. Vale, un guarden. ¿Qué quiero guarden, tío? ¿Qué quiero guarden? Al final es un personaje que te puede servir para todo. Me refiero. Tenemos este 4. Es un pedazo de arma. Encima, ahora que le he metido el nerfeo, que en verdad para mí me parece un bufeo. Tiene más salud. Y encima, vale, uno contra uno. Contra tema humos, tema flashes, tema bleach, con sus flas. Te viene de puta madre, chaval. Venga, amigos, animados, ¿vale? Bien fresquito, bien animados. Cierro el medio. Aquí había que hacerlo. Vale, lo haces tú entonces. La, 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 la. Ahí te habrá que abrirlo. ¿Lo haremos? Pues no tenemos para... Bueno, sí, tenemos a Maestro y tenemos a Famino. Bueno, a Famino puede abrir una línea de disparo con la de Serika. Vale, abre tu supera, amigo. ¡Amigo! Otro cristal. Vale, no voy a gastar balas en... No sé qué te hacen, tío. No voy a gastar balas, ¿cómo está? No sé qué te hacen, mi palo. Sí, refuerzos. Vale, estamos buscando robadorcitos. La formación es muy importante, tío. Solo me ha roto un drone. At least one or two guys. Stay on objective. Yeah, yeah, yeah. Ahí está ahí en el drone mío. Digo que me voy a quedar en el drone mío. Voy a dejar aquí, puta, sí. ¡Ay, va! Ya se ha muerto. Bueno, trepa, cinco, no. ¿De dónde murió? ¿De dónde murió? ¿De dónde murió? ¿De dónde murió? No sé cómo jugar esto, ¿eh? ¿Estás conmigo? Sí. ¿De dónde murió? Sí. Estoy en el flanco, mirad. Tengo el flanco. Tengo el flanco. Tengo el flanco. Tengo uno. He esperado porque el tío me ha dicho... ¿De dónde fue contigo? ¿Cómo ha muerto? No, ha muerto. Va. Aguantad, amigo. Vale, esto va a ser un pulchito. Diré que el maestro va a morir. Te diré, si viene blue. Ok. Me lo ha hecho el cabrón. Astro. Yeah. He's coming through the hole. Never mind. Still on the hole. One is on B, bomb side close. The other one is back side. Astro. No, big armate. One is on bomb side. The other one is on Astro. Ah, está me left. Nice try. And nice call out. Take a peek at us. Mate, please. Don't peek them outside. We are in the 4v5. And we won't win the round if you die in the first few seconds. Ok? Sin a B. Tiene razón. It's still winnable. Even though we have a fucking loser who's leaving the game. And please report the leaveo. Vale. Otro warden, eh. Espera. Un warden. A ver. Al final se ve que estamos... Una capeira. Venga, va. Lo he dicho, gente. No podía quedarme en punto, ¿vale? No podía quedarme en punto por el hecho de que hay demasiados sitios por los que me pueden venir. No puedo quedarme en astronomía cuando pueden venir desde escaleras. Bueno, escaleras de astronomía. Desde baños. Puede entrar desde punto directamente. Puede entrar directamente desde ciervo. Hay demasiados flancos de cubrir. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Digo, vale. Me carga este tío. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sé que me va a venir alguien desde fuera. Que ha sido clave el matar a... Creo que a Twitch. Que estaba aquí, me parece. Vale. Justo cuando saltaba, me ha cargado aquí. Eh... Lo más normal, lo más fácil de cambiar aquí. Lo malo, que tiene que haber matado desde allí a este tío. Que era el que cubría. No lo he hecho. Bueno. No podemos hacer todo. No podemos hacer todo, la verdad. Bueno, no podemos hacer todo como nos gustaría. ¿Viste? Encima es que el cabrón no enseña el puto dron, eh. Esa es, amigo. Vale. Ya que arriba voy a meter a trono mía, eh. Esto así. Es que... Hay demás que hay que cubrir, tío. Solamente cuatro personas. Solamente cuatro personas, tío. Voy a cerrarme esta puerta. Es que hay demasiadas cosas que cubrir, tío. Joder, otra vez, tío. Otra vez. Ha durado cinco segundos más que antes. Antes ha muerto en el 45, ahora en el 40. ¿Dónde? Esto lo siento mucho, pero está un poco fugaz, eh. ¿Está bien? Tengo que mirar demasiados sitios. Bueno, trono mía tenés tú, vale. No tengo todavía las manos muy, muy, muy bien, eh. Nice. ¿Dónde vas? Tío, putos maderos de los cojones. Igual salta a ayudarle, eh. Un, 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 un... Uno está en frente de, uh, redsters. En yellowping. Está en el tránsito. Está viendo ahora una espada. Guarda,iatón, se ve a mi reta. Está en la puerta. Ahí está en la derecha, el que está apuntando la puerta. Está en la derecha. Está viendo. Nosotros más y más. Ash. Nice. Uno conmigo y ahí. Dos chicos en esta sala Ambos de ellos Bueno, me acuerdo No tiene uno en mi ventana Cosa mía ¿Cómo he podido rotar tan rápido? Igual me la he liado Eh, tú, sí tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Muy bien Estaba echaito ¿Qué ha pasado ahí, gente? Joder, me he quedado un poco loco, eh O sea, bastante un... Estaba diciendo muy buenas infos, eh Ay, perdón Tengo unas macros en el PC Que yo le doy un botón Y se me abren cosas En plan, se me abre el administrador de tarea En plan Que no quiero hacer nada, hombre Se me abre un montón de cosas Si hago así, a ver Bueno, esto no saca botones A ver si le voy a liar Y a ver si se deja este tío De morir todo el rato Joder, está muriendo todo el rato O sea, creo que es el mismo Muriendo todo el rato A los 45 segundos Bueno, tarda entre 15 y 20 segundos De morir Y pasamos de estar en desventaja A estar en aún más desventaja Pero bueno, Robert lo ha hecho muy bien Muy bien Al final, fijaros, tío No es la cantidad Es la calidad Estamos teniendo a un tío Que da muy buenas infos Eso es algo muy bueno, tío Sobre todo por las cámaras de Valkyria Que ahí, la verdad es que Como sabe que uno va a morir todo el rato Que en este caso Creo que es el mismo Que está diciendo las infos Eh... Me he virutéis Si nos podremos hacer aquí, eh Vale, un toncito Se nos esconden todos, tío Vale Vamos a ir para el punto ¿Es Pankylecto o qué es esto? No No tenemos a rotación, lo malo Igual hablo yo, no lo sé Igual hago ya aquí la rotación Con el C4, eh, tío Tengo que hacer aquí Me ha asustado, tú Un pin ahí que también rojo Vale, sube los cojes Tiene un Bleach De hecho, voy a ir contigo De hecho, voy a ir con el que está afuera Oh, oh Mucho Tres, cuarto Nueve, cuarto, tú Nice Muy bien igualmente La ha hecho muy bien El Papu, eh La ha hecho muy bien Y además Bleach ha muerto Ya es Vamos a volver a los objetivos Y esperamos Tenemos buenos campos Vale, va a abrirme aquí atrás Vale, veníte ¿Qué es el Valkyrie? ¿Cuál es el Astro? Vale, Nothing No No es un Astro de nuevo No Ah, ok Es en... En 90 No, es roguien Ok, es roguen Gracias Ok, está muy bien Vamos a ver Ac converge No me fío de este, tío. No me lo voy a creer. Justo, entra. Pon el lado de otro lado. Está en el lado. Cuidado, en el lado. Está en el lado de la izquierda. El otro está en el lado de la caja. No, no corre. Espera que él se caiga. Qué pena, tío. No tenía que haber corrido. Estás ya literalmente viendo por qué corres, tío. No tenía que haber dejado de picar ahí, tío. No tenía que haber dejado de picar ahí. Pero no me fiaba de que pudiera entrar. No iba a haber entrado igualmente, tío. No iba a haber entrado. Tenemos una cámara que ve justamente eso. No tenía que haber hecho eso. ¿Ves? No tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso. Y ese pavo era mío. Desde el ángulo que tenía. Porque ha entrado... Lo tenía 100%. Era mío. Cogemos una Twitch. No están teniendo demasiadas cosas para que hagan algo, ¿sabes? O sea, para que hagan eso. Voy a pipiarme una RAM. Aunque yendo arriba tampoco es de utilidad. Necesitamos utilidad, tío. Una Chris Lock. Una Chris Lock me interesa, eso sí. Una Chris Lock. Humos o Pen. Prefiero hasta granadas, tío. Incluso humos. Voy a pillar humos. Humos. Es que al final estoy cogiendo Twitch por la 3.0. Pero claro, estaba cogiendo la 3.0 porque antes con el 16 novenos no veía tanto. No veía tan bien. Ahora que tengo el 17 décimo veo bastante mejor a largas distancias. Me jode bastante a corta distancia. Pero bueno, ya iré... Ya iré acostumbrando. Al final acostumbre. Llevo literalmente tres partidas con el 17 décimo. Es más que normal. Vamos a quedar este aquí abajo. Perfecto. Se puede echar para la derecha. Perfecto. Vale. Están arriba. ¿Qué tenemos? Un Warden. Un Warden, perdón. Sí, un Warden. Un Mozzi. Ok. Vale. Pillo Chris Lock. 100% igualmente. Me toca activar, eh. Estoy de momento muy lento, tío. Estoy muy lento. Bah. Nada pasa nada. Confío. Hemos remontado... Ah, bueno. No hemos remontado nada. Bueno, a ver. Hemos remontado uno, dos. Watch out for swamp, please. Sí, sí. Estoy yendo cuatro. Es que lo veo. Vale. 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 Para que no se sientan demasiado seguros aquí en... En 90. No tan tan seguros. Vale. De hecho, vamos a tirar esto en principal. Vale. Para escaleras... Si me puede llegar a servir. ¿Cómo tienen esto? Han de mierda aquí. Bueno. Estoy muy lento de manos, eh. Estoy muy lento de manos, tío. Esto con los T4 me voy a comer a otro. Me voy a meter, eh. Tengo que tener cuidado con la espera. ¿Visclia? Aguantame, amigo. No puedo hacer mucho aquí, eh. No. Esto está muy complicado, tío. Dos para cinco. Tanto complejaísimo, tío. Ahí no se van a acercar. Solo vuelvo. Está muy complicado, tío. Siento mucho. Aquí no sé qué hacer, eh. Estando donde estamos. Necesito saber qué es lo que tengo a la izquierda, tío. Bueno, en main. Qué pena. No puedo hacer nada, amigo. Ahí sí puedo ir por aquí, eh. No, me lo voy a creer. No le traeré. Le he hecho buen pre-fire. Se ha quedado uno que lo he pegado, tío. Pff, y me ha matado de... Me ha matado con el treco ir a la cabeza. Vale, no pasa nada, amigos. Eh, bueno. Sin más. Cuatro para cinco. Primera partida. Estamos muy fríos. No hay problema. Vamos a ver cuánto nos quita. Me quitarán 17 puntitos, cosas así, eh. No sé si me quitarán más, menos. No lo sé. Pero bueno, vamos a ir viendo igualmente. Eh... No sé quién era el que estaba dando la info. La verdad... Es que no lo sé. Nadie... Ah, eran pre-made de cinco los otros. Era una pre-made de cinco. Sí. Eh, ¿por qué no me dejas ir a la siguiente? Vale. Pre-made de cinco. Tú, equipo de cinco contra literalmente cuatro personas totalmente... Bueno, y comunicadas tampoco. Porque al final sí que estábamos dando un poco de info. 19 puntos. Hostia, pues... Ojoito, mago mío. 19 puntos. Amigos, se nos complicó el patinito cuatro, eh. Literalmente nuestra mano negra. Igualmente, confío. Confío en el ave fénix. No queda otra. No queda otra. La verdad. Por cierto, quería decir una cosa. Estoy viendo que... A ver, empezó la serie un poco... Lenta, un poco pocha, tal y cual. En cuanto a resultados, ¿vale? Bueno, en cuanto a... En cuanto a apoyo, más de decir así. ¿Vale? Luego fue remontando. Pero ahora estamos viendo... Estoy viendo que va otra vez en caída. ¿Vale? De... De... A ver vídeos... Mira, os lo comento por aquí si queréis. De haber vídeos con... Eh... Muchos likes. Para ver si soy capaz de encontrar likes de reproducción. Ahí lo tengo. Así lo muestro perfectamente. ¿Vale? Es esta. Por ejemplo... Mmm... Capítulo... Este, por ejemplo. El primer capítulo. 1.100 likes. Ha habido otros con 900. 800. 1.100. 1.500. Uno casi... Otro... Bueno, casi 1.000, casi 1.000 likes. 1.000 likes. Luego, a partir del capítulo número 9. De tener 900 o 1.000 likes. Ha literalmente tener 600, 600, 400. 400. En plan, tío. Tenemos que llegar a los 500 likes por lo menos, ¿vale? Tenemos que llegar por lo menos a los 500 likes, tío. Cárate ya, pofa. Ah, claro no, hermano. Que está bien el vindo ese de fondo. Lecho, tenemos que apoyar con los likes, ¿vale? Porque si no lo que hago es... People que va a nevo... Madre mía. Pero si tampoco lo has vetado, tío. Sorry, I'll sleep in, man. I was typing... Whoever fucking... Outback. No, not Outback. Fucking Oregon. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Cárate ya. Me había ganado un poquito así, la verdad. Qué pesado, ¿no? Lo to-tolaba, hombre. Ya está, ya pasó. Ya han vetado a Oregon. Ya está, no pasa nada. ¿Qué jugamos? Club. Bueno, bueno, está. No pasa nada. Vale, ¿qué vamos a vetar ahora? Eh, un Oregon. Estamos en defensa. No hemos vetado a Thatcher ni po-ya. Una clase por la caricia, tío. Es que me cago en mi padre, tío. ¿Quién veta esto? A ver si dice algo el su normal o ha sido el que ha vetado. Perdón, ahí estamos. Venga, va. No pasa nada. En defensa, defensa, defensa. ¿Qué ha dicho mi amigo Matusalén? De primeras en capilla. La gente es retrasada, tío. Primera en capilla. La gente es retrasada. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí primero. Vale. Me picho, me picho, me picho. Me picho, me picho, me picho. Yo voy a pillar un caíz. Pero total, van a destrozar entero la zona de... Es que no es tontería coger un caíz, la verdad. No, no voy a coger un caíz. No voy a coger un guardia. Un guamai, eso sí. Es tontería. Gente, coger un caíz, la verdad. Cuando literalmente está abierto Thatcher, está abierto Run, está abierto Sledge, está abierto todo el puto mundo. Es tontería, la verdad. Está abierto todavía. Venga, vamos a cerrar nosotros las trampillitas y nos largamos. ¡Nos largamos! Preparamos ya para los droncitos. No ve a nadie. Vale, lo he dicho. Esto no tendría que coger aquí un caíz y directamente con tantas cosas abiertas. O al menos no para cerrar trampillas, la verdad. Y como... Y como el arma de caíz se me mata, no se me da tan... Bueno, también no. No se me da nada bien pues ya no... Narrejo. Vale, ¿cuántos hemos roto? ¿He visto aquí un dron? No, vale. Hemos roto... Ah, cerres droncito solo. Vale, volvemos al punto, eh. ¿Ves aquí? Se queda ahí un ratito mirando. Aquí quedan unos segundos. Vale. Alarma. ¿Dónde un alarma? La verdad es que no es nada buena idea poner la alarma justo al lado de la... Lo acabo de meter. Pues nada buena idea, eh. Voy a estar aquí. Ah, que no tenemos refuerzos, vale. Tengo un alarma más. Eh... 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 One strip club. One coming... Mira, la camarita es un poco... Un poquito. Suena alarma, es cosa mía. Que caes, hombre. Uno muerto. Nice. Buen trabajo. Muy bien, tío. Muy bien, tío. Muy bien, tío. O sea, es muy buena idea haber hecho eso, la verdad. ¿Están en el botón? Botón, chicos. Vale, acaban de romper allí. Me voy a quedar aquí, pues. Me voy a quedar aquí, eh. ¿Voy a mi bar? Me voy a quedar aquí, pues. No voy a dejarme, ¿vale? Vamos a tener que haberme levantado. Qué buena, un último. Si me vienen hacia abajo a la izquierda, dejo que pasen si no me miran, eh. Una puerta de la main. Ok. O... Nice. Una cosa. La main puerta de la main. Lo he dicho, mi idea era que el tío entrara para aquí. Muy buena. La capa. Vale play. Muy buena, muy buena. Jeje. Old. Jeje. Lo he dicho, gente. Me diera que si pasaban por ahí dejarlos pasar. Al estar dos y tal, digo... No sé qué dijiste, hermano. Pero... Pero tienes razón porque te has hecho la ronda maquina. I bet. Se ríe como un español, tío. Pero luego lo escucho hablar y parece rumano. Nah, es para decir algo, ¿vale? Pero parecía... No parece español, tío. Al hablar inglés. A ver. ¿Un Jägger? No, no, no. Jägger, Jägger, maybe. Tío, tenemos guamai y... Tantaría. Oh, sorry. We have guamai. Sorry, man. I didn't even realize. Sí, se acaba de dar cuenta. Dice, oh, vale, que tenemos guamai. No me he dado cuenta. Sabe, sabe. Vale, no pasa nada, hombre. No pasa nada, hermano. No pasa nada, tío. Ah, pero he visto yo rotaciones. Bueno, rotaciones no, pero sí un poquito de aperturas. Ehm. Esto a la izquierda. Vale, voy a poner aquí porque si lo pongo cerca de eso, pues... Sí, explota. Bien, voy a abrir, Jägger, voy a abrir. Sí, explota, amigo. No tengo más. Tengo las armas. Me podría caer ya aquí. Eh, voy a hacerlo ya aquí. Voy a hacerlo aunque sea uno, eh. Bueno, que tengo que cazar. Sí, voy a tirar con un C4 hacia la ventana, a donde me de la gana. ¡Salga el sipote! Hemos ido eso nosotros. Eh, Lesión. ¿Puedes disparar esto? Lesión. Ah, es verdad, que Lesión tiene escopeta. ¡Ah, qué completo! Un poquito más. Muchos de los que se han ran en hacer nada, eh. Open en catch. Run, 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 run. Hay verdad aquí, sí. Vale, el tico... No pueden push, no pueden push. Tengo mi melusi, no se preocupa. Vale, que tiene a su melusi. No pueden push, estáis. No pueden push. Vale, abierta arriba. El pop es el garaje. Abierta arriba. Yo cobro el cash en el brech. Hay un drone al lado. Vamos, pon en garaje. Me he dicho que estoy viendo el garaje. Ahí no hay un arma. No puedo echar más de dikera porque me venden a la brechada. Verás como el juez. Hay bait, ¿ok? Hay bait. Hostia. Sí, choco. We got the... Reconiendo munición. Y voy a baiter, pero no me va con la vez. Ah, ya que ya sé. We're all five alive, man. Ah, bueno, que me sigue picando. O sea, le pego y se sigue quedando súper mal. No, no, no. O sea, le pego y se sigue quedando en el mismo sitio. Hostia, es como me ha matado, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Digo, le pego, el tío se va a esconder y se... No, 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 mis cojones. Bueno, acá es que... No, no, no te va a ver en garaje. No, es cámara en garaje, chico. El eso está pillando... No, no puede haber nadie en garaje. Porque la puerta estaba cerrada. Tiene que haber... Lo he dicho, no le he encontrado sentido a la gente, al fache, ¿sabes? Pero, por lo he dicho, le pego un tiro y me meto hacia adentro. Vale, el leasing tiene muy buena posición. Qué pena, que ha de muerto el de construcción, tío. No puedo mirar otra cámara, que no sea esta. Muy bien el bandit. No mueras bandit. Vale, entonces. No puedo mirar construcción, no morir. ¿Quién está ahí? ¿En pie? ¡No! No hay un fotio, sorry. Vamos. ¿Ya? ¡Waterplay! ¡Oh, shit! ¡You are amazing! ¡Qué buena, mi chaval! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Muy buena, eh! ¡Lo he dicho, a ver! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena, mi chaval! ¡Muy buena, mi chaval! ¡Muy buena, mi chavalote grande! ¡Bandit! ¡Jo! ¡Yo lo he dicho! ¡Otra como allá! ¡Yo lo he dicho! Puedo hacer bandit trick si alguien se pae con Castle, eh. ¿De dónde estás, por favor? A ver. ¡Briton, amigo! ¡Japán! ¡Briton! ¡Briton! ¡¿Quién es ese bruto de hombre?! No se que he dicho Estoy flipando la verdad, no se que coño dicen Lo he dicho gente, mi idea era pegarle un disparo, le he dado Digo el tío se va a esconder, nada, sigue manteniendo Bueno, pues xd, la verdad ¿Quién era? No se Bueno, vamos a cerrar No podemos hacer bad streak, vale, era mi idea Pero no han cogido un cassette Estaban aquí hablando y se han cogido los mismos personajes Estaban preguntando algo de las copetas No se que Por que ha cerrado esto tío Hay carencias aquí Hay un poquito de carencias Era La ticamesa Acaba de cerrar eso La madre me parió No voy a estar aquí, pues más que nada me voy a engañaros Aunque lo van a romper de arriba Eh, yo he pedido esto aquí para que cuando me entren los drones Pero lo he dicho, eh, es que de haber servido esto me pillo otra cosa De verdad Es que cara, no podemos rotar a otra ahí Madre mía, que como va a matar esto tío Ya, ya, no podemos hacer en nada tío Eh, no voy a hacer bad streak, voy a quedar esta mierda Ya, ya, Asami Asami Los dos chivatos, ¿sabes? Es que aquí, que coño hago aquí ahora tío Pues no estoy todo vendido Es que está mal puesto por todos lados Porque está así tío Eh, ¿Quién es el matelicamesa? ¿Quién es el matelicamesa? El platino 2 Me cago en mis muertos tío Es que ahora mismo no podemos rotar por ningún lado tío No tengo C4 tampoco C4 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 No es donde quedarme eh gente No voy a engañaros Serán que me voy a hacer una carnada C4 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 Es que me puedo defender, ¿eh? Si me tenéis construcción, que no lo tiene Voy a jugar así porque no me ven desde la ventana, ha estado cerrada, pero vamos Van fuera Están en la caja, chicos Cuidado ¿Están en la caja? Cuidado Cuidado, Sammy Estoy confiando aquí, pero vamos Tienen Nomads, hay que ser cuidado Aquí no ha muerto Joder, me ven de construcción Que coño me hacer ahora Voy a meterme hasta allá, ¿eh? ¿Verd? Ah, muerto conmigo ¿Le has un contracto? Sí No sé No me lo voy a creer, tío No me lo voy a creer, tío Fua Y dispara arriba, hasta abajo Que lo veo, tío Ya, ya no lo va a tener No me lo voy a creer No me lo voy a creer No me lo voy a creer, no me lo voy a creer Sí, lo que está diciendo Que el daño es de... El daño es por atravesar, que disminuye mucho A ver, vamos a la en tos, tendremos que pegar a la tercera Pero joder, vaya cagada, ¿no? De hasta ir cerrando ahí, tío Moza, Rondi, tampoco abriendo rotaciones Porque no podemos abrir nada Bueno, no pasa nada, amigos Es como... y además lo he visto Que es que no haya sido... no, no Que ha sido... no sé, lo ha hecho, se ha pirado Y es como... vale, tío No pasa nada, no pasa nada, igualmente tenemos el ánimo arriba Tenemos el ánimo bien, amigos Pero el zaster ha muerto tarde O sea, no sé, digo, qué raro No sé si por algún lagazo que ha pegado En el servidor o algo, pero ha muerto tarde Es como, tío Le he pegado bastantes tiros y ha muerto al ratazo Vale Asami, Asami, Asami Vale, me puedo meter por garaje con un... Con un montaña, ¿vale? Así despejar al garaje bastante rápido y fácil, espero Vale, tienen guamay también, ¿vale? Estoy viendo que no tengan tramperos, ¿vale? Si no muere, por favor, vean mi grab No, mozzi, mozzi ¿Es esto una Valkiria? No, va a salir, vale Esto es la cabezota, parce Venga, aparecemos por aquí, ¿no? Está muy bien, está estupendo Venga Fíjate, pero no he tenido que rotar, tú, por ahí así agachadito Tengo dos sedax Madre mía ¿Qué? Para mí perfecto, tío Vale Tengo el Fuse, Sofia A mí ¿Se lo ha cogido o no? Vale, lo he dicho en garaje, ¿eh? ¿Le ha dicho el mismo Nice Shot? No entiendo que sí Tengo uno pegado, ¿eh? Tengo que ver qué es lo que tenemos Tengo que ver qué es lo que tenemos Voy a ver si tenemos... Vale ¿Es un pin? Uno en garaje, cuidado Dos en garaje, ¿vale? Dos en garaje Dos en garaje Dos en garaje Dos en garaje Operacion No se ve que se ha ido Muy buena No se ve que se ha ido la FAMI está a la izquierda, tío Joder No esperaba traer a tantos ahí Es decir, no esperaba traer a dos tíos ahí Esperaba estar con la FAMI y listo Pero en el momento Están los dos Y los otros han limpiado Por cierto, de puta madre, no se que decirlo Han limpiado muy bien Joder No hay mucho que decir ahí Tengo que buscar un equipo No sé que, hay que probar un equipo Que intentemos, no sé qué, en equipo 3 de ellos están en equipo 3 de ellos están en equipo GTX No sé, no sé si trae sopa No sé No me entero de nada, amigos No sé qué está en el fondo O sea, entiendo que no son ingleses Que son, bueno, creo que uno ha dicho que era serbio Otro, no sé qué, no sé cuánto Intentan ahí hablar y tal Pero no sé si Eh, pero tú está bien ¿Quieres un bracho? Que si podemos tener un bracho Ok, no son CCTV, así que espérate Ok ¿Están en basement? Voy a tomar No, creo que están en basement No, 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 no Basement, basement Vale, están en basement, voy a coger una ranga Así abro todo el techo de cocina y todo el pasillo Lugares, cambiamos a zonas de obras No, 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 no Bueno, a ver, haría falta, sí, pero bueno ¿Qué tenemos, aparte de esto? No, bueno, no sé Eh, lo he dicho Cierto, un Maverick mejor, tiene toda razón Sí, mejor cambiar a Maverick por Thatcher Ellas tienen caídas, no sé qué Que tengo una ranga, vale Estoy acostumbrada aquí y digo ¿Qué jones es esto? Eh, se ha visto a alguien fuera, ¿verdad? Vale, aguantamos por aquí Porque no va a ser que se nos ha caído Vale Droneamos, no queremos Trapear ninguna Vale, vamos a abrir cocina No tengo aquí la ranga, ¿verdad? No tengo aquí la ranga 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 Bien, amiga El maquillaje me ha acabado por revisar Tú, tengo la trampa Si no me la como, pero 100% De abajo A ver Aunque estáếu el hombre El maquillaje me ha acabado stopping ¿Qué? ¿En regresión? ¿Y yo puedo ayudar? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Yo estaba... Estaba matando a los nomados! ¡Ey! 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 ¡Ah, que él mató a los nomados! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé qué es, no sé qué es, no sé qué es ¿Quieres jugar? ¿Quieres estar en el equipo? ¡Va, vay, Japón! ¿Quieres estar en el equipo? Ok Ah, pues me encantaba, la verdad Eh, venga, vamos a atrasar a todos Vamos a ver si es Ubisoft 6 Lo que tuvieron Vamos a intentar jugar como equipo Vale, siguen jugando como equipo Uno sí O sea, yo sí Y no funciona No funciona O bueno, a nadie puede ser, pero... No lo sé En esa máquina con 0 jugadores en... No sé cuántos 40 puntos me han dado solo, tío A ver, solo, que no está mal Pero... Son solo 40, tío Ahí salimos de esta rachita Va, venga, operación fénix ¡Aaah! 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 ¡Os ponéis un fénix! ¡Coming! ¡Venga, dámelo! ¡Bien! Ya, ahora, ahora, bien, amigos Bien De hecho, 40 puntos Un poco... Me siento, no me voy a engañaros Un poco desolado, eh Pero, ¿también sabéis por qué? Porque me he acostumbrado a la buena vida Me he acostumbrado a lo bueno, tío Me he acostumbrado a... Jugar Y esto no va en coño, ¿vale? Me he acostumbrado a jugar Hasta que me den pocos puntos Os lo juro, ¿eh? O sea, la temporada pasada llegué a Diamante Por... Por cabezonería Al final dije, voy a llegar a Diamante Porque sí Porque hace tiempo que no llego O sea, bueno, hace tiempo que no juego para llegar a Diamante Y dije, vamos a llegar Llegué Eh... Hice 100 y algo partidas Ahora llevo... ¿Cuántas partidas llevo? ¿50? Eh... 55 Y ya estoy como, joder, ya solo me dan 40 puntos No sé qué Qué castaña Todavía estoy lejito No sé cuánto Pero claro, es que al final esto es así Esto no es de... Claro, si me dan 80 puntos Y me quitan 10 Coño, es que así juegas hasta sin ganas Porque al final es... Por estadísticas vas a ganar más que pierdes Es lógica, ¿vale? Ahora aquí Que me dan 40 Y me quitan 20 Digamos que tengo que ganar... A ver, tengo que ganar... Eh... Una Y como mucho perder dos No, perdón Tengo que perder una Perdón, me estoy leyendo Tengo que ganar una Y como mucho perder una ¿Vale? ¿Para qué? Para que si gano, siga subiendo Porque si gano una Y pierdo dos Me quedo donde estaba ¿Vale? De hecho ahora mismo... No, ahora mismo estamos mejor que antes Y como hemos empezado Creo, sí Venga, en defensa 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 Tu-tu-tu-tu-tu De hecho, eh... Quería jugar con ellos otra vez Porque han jugado bastante bien, ¿sabes? Se jugó complicado Excepto Andraba Zami Que han reforzado ahí Pero bueno, eh... Igual, yo que sé, igual se ha despistado, ¿sabes? Uy, van consulate 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 ¡Colgate! 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 ¡Eres española! ¡Colgate! No, mamá, se dice... ¡Colgate! ¿Qué es Colgate? ¡Colgate! ¡Colgate! Por la cara, ¿sabes? Y panera ¡Vale! ¡Amigos! ¡Estamos en defensa en frontera! ¡Venga! ¡Este la ganamos, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Qué le quitamos? ¡No! Le he dado el último segundo, tío Eh... Estaba pensando, digo... Igual quitamos un Maverick No, un Maverick no Un tal, no sé... ¡Vaya! ¿Qué dice loco? 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 Una mira para jugar... Safe Para jugar con lo base Eh... ¿Tú quieres...? ¿Tú quieres mi espalda? Por la cara, ¿no? ¿Backpack? Bueno, perdón. ¿Quieres mi mochila? No sé qué te refiere Hay... Regalos gratis Ahí vamos Vale, lo he dicho Podemos jugar con Bandit Y hacer el Bandit 3 como de costumbre O podemos jugar con Wamai Un Lesion Para ver todo O incluso un Warden, ¿no? ¿Es esta? Sí, no sé Eh... Vale, tenemos un Mood Entonces no va a hacer falta ¿Verdad? Sí, pero bueno, un Warden Así, veamos... Lo siento mucho, pero es que al final... Ah, mira, hicimos un Bandit, perfecto Es que, gente, si cogemos un Warden, tío Nos podemos hacer bastante bien con la otra bomba, ¿sabes? Porque nos escondemos en sillas Bueno, yo llamo a una posición sillas No sé si se llama así, la verdad Me escondo en sillas Y desde ahí voy pillando tanto ángulo para... Metales Tanto ángulo para allá En caso de que vayan a tirar humos y tal, ¿sabes? Oh, pues sí, una tanta Taca, taca, taca No me caje Holden este mejor de verdad No, 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 vale Bueno, no, va Platino No, no, vale, vale Se lo pone por las risas Vale, 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 vale Perfecto, amigo, perfecto Por la risita, me gusta Taca, tua... Venga Venga, estoy ridido Renmible, no Estoy listo Estoy listoy Abrimos todos, toditos Todete ¡Agarrame! ¡No huevo! ¡No huevete! ¿Qué justo es este que voy a mirar, verdad? Sí Tiramos aquí Alguarda Vale, qué grande, que os he visto un C4 Un dron, amigo Vale Podría haber hecho esto alguien, seguramente la pava, ¿no? ¿Cómo se llama el canal? Vamos a cerrar aquí, metales Esto, a veces yo llamo silla, vale, esto de aquí Por esto, no sé cómo se llama exactamente este No, no, no ponen ni nada Inhibidores listos para activar ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes, venga, select, que yo lo vea un enfado ¡Esa es! ¡Muy bien! Venga, adelante, a proseguir con el vídeo ¿Di have knock? Se vio que van a esto No, vale ¿No? ¿Quién se ha ido a un window? Es que no sé cómo se llama esa parte de nuevo, recuerdo, ¿verdad? Tenemos cámaras muy buenas No lo he marcado porque al final tenemos ahí una cámara muy buena, ¿sabes? No sé si se ha matado No sé si se ha matado ¡Eh! Buena, buena, me gusta como tiene Vale, no sé cómo estaba hecho Nos queda más aquí, ¿eh? Tenemos esta cámara, es que no ha roto la cámara, tú La maldita knock Y no estamos en plata, tío Vale, lo curro Curo yo, que tengo... Vale, si te vi, cuatro para tres No son nada muertos, mutter Aguantamos aquí, ¿vale? Voy a agotar aquí con el mate Si puedo hacer la... La rifraja ¡El enemigo ha encontrado una bomba! ¡Vamos bien! ¡Denga, hombre! Vamos a verlo ¡No! ¡Qué bien pixel tiene! ¡Dime que lo matas! ¡Dime que lo matas! ¡Dime que lo matas! ¡Ah, qué peñita! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Cuidado, amigo! ¡Ese es ahí! ¡Hace el bomb! ¡Careful! ¡Oh! Pues ha tenido mucha suerte La verdad es que el bandit tiene su... Es decir, ha llegado hasta ahí Sin mirar una puta mierda Y se lo ha salvado ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Fallo mío, gente! Encima con tiras El pedazo es un normal No me da más rabia Que alguien que activas en las partidas ¡Te lo juro, eh! ¡Sorry! ¡Ah, he hecho que hay! ¡No se trae! ¡Está de puta madre, tío! ¡Sí, no se me muevo, tío! Tiene ahí toda la info Desde ahí no podía tirar el C4 Bueno, podía haberlo hecho Sí, me hubiera tirado el... No Sí, ahí está Sí, podía haber tirado el C4 Sí, podía haber tirado el C4 Incluso haberme acercado a la izquierda No lo sé Me podía haber visto ¡Eff! A ver No me engañaros ¿Puedo haber tirado el C4 ahí? ¡Perfecto! ¡Matar! ¡Sí! ¿Por qué no lo pensaba en ese momento? Lo he pensado Y lo he descartado por el hecho De que estaba pensando En que me tenían en ángulo Pero porque, claro No sabía que estaban los dos Detrás de un escudo Y los dos agachaditos ¿Sabes? Ha sido hoy cagada mía No me engañaron ¿Quién más? Cagada Punto Pero, claro Esto lo sé una vez que he muerto Una vez que estoy jugando Yo no sé quién está ahí cubriéndome O quién no O sea Igualmente creo que hubiera muerto Porque he muerto aquí Igualmente aquí estaba No más O sea, si yo hacía Esto que quería hacer De meterme aquí Para tirar el C4 Me hubiera matado No más O sea, que es tontería Ah, nada Otropego al cante Amigo Vamos a meter Lo hemos hecho bastante ¿Veis? ¿Se ha tropeado? Bastante Para verdad Vamos a romper Me he dejado la cante Oh, no soy yo Vale 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 Y... Amigo Es que te acabo mucho Para la cuesta Vale 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 Es que no puedo hacer mucho De nada Abrimos metales Me quedo en estas posis Nos agachamos Porque no nos ha dado Agua el vansito No Vale Tenemos aquí la cama O sea, un ping Caso Tenemos que irte abajo No Uff Estaba por tirarme, eh, gente Estaba por tirarme, tío Quiere tirarme Pero al final ¿Para qué? Voy a matar a uno ¿Y qué? Nada Tanta tía Creo que va algo más vivo Que muerto Vale Vale Dejamos Jin No es verdad que vale Me sirve Mismo sitio Estamos bien, eh No quiero piquear Ni aquí Ni aquí Ni hacia allá Lo voy lo más imposible Es el bigote Es el bigote Algo Mucha Office Office, office Es que piqueé ¿Por qué me puede ver llegar aquí? Office Si estamos aquí Me comete Muy bien Bien, amigos Bien Lo he dicho Prefiero no hacer nada Bueno, no hacer nada Prefiero no matar A arriesgarme Porque, por ejemplo Al vac Estaba por la ventana Por fuera de la ventana Pero yo lo he matado Sí Pero ¿De qué me vale? Eh Ir a por ese vac Si sé que me van a matar ¿Por qué? Porque hay gente Por toda esa parte O sea, es arriesgarme demasiado La verdad No, no No merece la pena Prefiero jugar los 6 Más que nada Porque tenía en Ging No sé Prefiero jugar los 6 Amigos Me suda el KD Los cojones Bien gordos De hecho Tiene un KD de 1,9 Actualmente Después toda la que hemos perdido Está en 1,5 Que está muy bien igualmente Y en plan ¿De qué me sirve tener un 1,5 de KD? Si estoy aquí Estuqueado Estuqueado Estoy Estuque Estoy totalmente Aplatanado aquí ¿Sabes? ¿De qué me sirve? De nada De nada amigo No me sirve de nada Vale Así que no me sirve nada El matar como tal Por matar Vamos a ir literalmente A intentar ganar Todo lo que podamos Como antes Pero ahora Mejor Porque ahora tenemos Operación Fénix Operación Fénix ¿Por qué he hecho una X? Si no hay ninguna X En Operación Fénix Ah bueno, sí Fénix El final Fénix con X Nada totalmente Pensado Fénix Vamos amigo Venga Si nos llevamos esta defensa Más que perfecto Van a cogerse otra vez Al papanata de la Jindu No podemos Otra vez igual Nice Nice Ahí puedes abrirlo más Mejor No pasa nada Va a tardar dos horas Así Salud Saludrones No hay nada Vale Quedamos en punto O para arriba Venga Ya que estos son muy agresivos Están siempre por fuera Más que nosotros en punto ¿Vale? Tenemos buena posiblemente Hola chicos Hach ¿Vale? 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 ¿Está volviendo? Aquí Estoy haciendo Vale Estoy haciendo Vale Estoy haciendo Estoy haciendo Haciendo Hacer 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 Haciendo Haciendo Esa cosa Aquí no podemos Hacer demasiado Nah Tendría Digo Puedo pillar Víctor Desde que está La ventanilla Pero ¿Para qué? Si estamos Está la vela Vale Que buena Muy buena Por los roamers Están haciendo Todo el trabajo Tío ¿Y no need you? ¿Sosión ping? Destrói La cámara Y ya Muy buena Al final Si el punto Está seguro Que lo está De Y bastante Bien Lo que tenemos que hacer Es dar info Tío Y seco No puedo verlo Así Voy a poner aquí Me siento Bastante Más seguro Que buena Tío Muy buena Está afuera No ¿Por qué lo escucha aquí? Pues si se ha escuchado Para allí Ok, ¿no? A ver, estaba afuera ¿Está un window? No quería darle la verdad Madre mía, ¿dónde le he pegado? Que le he dado... O no le he dado yo, a ver Si le he dado, tío Pero no me ha dado ayuda, eh La gente, ¿no cree que está pasando cosas raras, tío? Otra vez igual, o sea, en la primera partida es como... Tío, no, se ha roto la ventana, está aquí Y de repente está en la punta contraria Aquí me hace lo mismo Se destruye la ventana esa Pero está en la contrario Como... No sé, tío Vale, vamos a coger un thermate Venga, vamos con un thermate Vamos a ayudar al equipo Ya que ellos están haciendo todo el trabajo sucio Aquí yo no me quejo Se acabó el melo carrilador, eh Se acabó Vamos a estar viendo que nos vale Mejor... Jugarlo safe Mejor aguantar que matar Apreció un Félix Todo planeado Todo planeado De momento hemos ganado solamente una Hemos perdido otra Y esta... Vamos a perderla No voy a agafarla, venga Apreció un Félix Ya he puesto el mejor de cines Tío, no sé cómo la gente... O sea, cómo hay gente que se hace 24 horas de... Bueno, 24 horas Esto antiguamente se podía pasar, tío, ya no Tengo un Mood por ahí Vale, estoy muy perfecto Lo he dicho, yo no sé cómo hay gente que se puede hacer un directo de 24 horas jugando a Siege, tío Y jugando a Rank, que sencillo Me parece una cosa brutal, eh Me parece lo más bárbaro que he visto en mucho tiempo Pues vale, me he caído Vamos a saltar... Ahí tenemos A vosotros, jugadores Y me refiero por la comunidad inglesa, eh Por la comunidad anglosajona, tío Que se pegan literalmente, joder 24 horas O incluso he visto yo, 33 horas, tío 33 horas Que es lo que han tardado en llegar a... Al diamante, por ejemplo ¿Y yo qué llevo? Eh... 33... Una hora Son 13 capítulos Joder, ¿cuántas llevo? 15 horas No sé cuántas llevo, tío Tío, pero es que se ve con el puto 16 veces, eh Que barbaridad Tengo que acostumbrarme todavía a la sensibilidad Porque no es la misma Quien ha muerto y ya, nada Vale Vale, la roto, joder ¿Estás dentro? No Acabo de ver algo en la cabeza ¿O qué coño era eso? Fuera de la zona de explosión No me lo voy a creer No me lo voy a creer, tío ¿Cómo? Si se ve que hay una persona ahí con escopeta Porque han decidido ir a abrir, tío No tiene sentido ninguno No... Qué pena, tío Tírate, amigo Vale, hay que meterse aquí ¿Dónde está mi amigo Zack? ¿Está abierto esto o no está abierto, tío? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Que no está abierto No se puede ver a la fuckingla A no ser que se asome Que lo dudo, normalmente No, no se... No se va a asomar tío Oh tenis! A XY! Aguantelo! Ven, ven, ven! ¿A qué? A LOK! Número, ven Ahí está cerrado, uno naló, él naló No está bien, tío No es putulía, cabrón ¡Naaaah, bro! No, no, no. Sorry, chicos. Vamos a intentar. Sí, tío, qué coño. Qué coño, loco. Uy, pues la tenía hecha, tío, porque la LL estaba en 90. Dibais, se ha dejado tomar por culo. Digo, vale, voy a hacer... Voy a intentar piquear al guarden. No me piquea, venga, voy a plantar. Digo, ah, vale, que estaba otra pilla aberta. Vale, tío. ¡Qué disastre! ¡Qué disastre! ¡Una run! ¡Venga, va, amigos! Será la hora de matar, así como... Vale, y lo peor, a ver, era tontería correr, ¿vale, gente? 10 segundos, no te da tiempo a hacer nada. Me refiero a 10 segundos, no te da tiempo a hacer nada. Me daba tiempo a correr por la escalera. Sí, bueno, suelta ir corriendo por la escalera con la LL ahí delante tuya, con la escopeta. Suelta. Y no sé qué ha pasado con el compi. Le he pusiado la LL y se la ha cargado sin más. Joder. Qué fail, ¿no? Nada, y luego la LL la ha jugado ultra safe. Me ha jugado giga safe. Amigo, no pasa nada, esta es mi ronda. No preocuparse. Es mi ronda. Vaya puto fail, tío. Vaya puto fail. Y ninguno de ellos sabe que me había caído. Dice, bro, está tu SSD llena de... con pornos. Madre mía. Madre mía. Fue bien el LL, tío. Es que de esto tenemos aquí todo. Vale, vamos a entrar por aquí, va. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien, pero para acá. Está muy bien. Es eso un Fenrir. Fenrir. ¡Apresión Fénix! Eh, sí, máquina, que sí. Luego, vale, luego es eso. Luego es eso, máquina. No sé qué es el último, la verdad. No hay ninguna info sobre él. Hace mil años que lo me hacen espantil de ahí arriba, tío. Está ahí a la derecha, me dio verdad. Tengo que ir yo con el Sedax, tío, porque... Tienes C4, no debería. Tío, te voy a poner el dedo. ¿Dónde están? Están aquí, ¿no? Tengo un LL. Tengo un D-1. Tengo un D-1. Tengo un D-1 para evitarlo, ¿vale? Para que el tío pueda avanzar sin que haga la vida. Tengo un D-1. Tengo un D-1. Tengo un D-1. Tengo un D-1. Tengo un D-1, tío, tío. ¿Pero qué? Se ha roto la mierda ahí, ¿no? Tío, ahora tengo un poco de miedo que venga para allí, ¿eh? Vamos a hacer una cosita, voy a abrir todo Va a venir aquí para atrás, siempre estoy No me fío de nadie que venga para atrás, tío No, tío Es que te digo, no me fío de nadie que venga para atrás, ¿eh? Tiene un puto 2, por eso no podía pushearle, eh, tira aquí y no puedo hacer nada aquí, mejor Qué pena, aquí no podemos, no, aquí no se puede romper nada Así que siempre rompe No, 15 segundos Ya se puede ver algo más por aquí No, ¿qué tenemos? A mi pana, ¿y el Sedax? Ay, no tenemos el Sedax, ¿qué pasa con el Sedax? Se ha perdido el Sedax en una zona inaccesible, tío Se ha perdido el Sedax en una zona inaccesible, tío No No había tiempo para trinear ni nada, eh O sea, ya miras, había... El Fenrir Con las trampitas Ya Ha pasado ya varias veces Eh, no nos comunicamos nada, tío, en ataque, eh Pero nada, tío, pero nada, nada Pero peor que o espabilamos o perdemos esto Van a ir arriba igualmente Ah, no, no pueden Han ganado las dos en defensa Eh, talleres Si es un taller es un run Hostia, es que, os lo digo, gente Tenemos que cubrir arriba, para que no nos rotaran Y es que, fíjate a lo que ha pasado Digo, mientras yo estaba cubriendo por un lateral Han llegado justo, pero lo contrario, tío Pero, ¿por qué? Porque no me fiaba nada Y encima no tiene que ser... Bueno, si acaso tiene que ser la llana, ¿no? Porque estábamos... El Fuce, yo y creo que la llana O el tercero El tercero es el que tiene que cubrir ¿Por qué? Porque el Fuce tiene que estar poniendo Las cargas, las panchas y tal Yo tenía que estar haciendo más de lo mismo No, pero no podemos estar así Eh, muy mal ataque, muy mal ataque Al final hemos hecho bien el tema de limpiar arriba Pero no es solo limpiar, es mantenerlo, ¿sabes? Hemos muerto arriba O se han matado a la gente arriba Porque no se han cubierto nada O sea, mire que solamente hay dos escaleras, tío Pues nada No, vale Vale, están aquí abajo, te voy abajo De mucha trampa, tío Mucha puta trampa Están aquí Vale ¿Eso era un Fenrir? ¿Qué era eso? Tiene una... Bailiff Un Bailiff O sea, un Fenrir No, no, no quería esto Vale, una Twitch menos para... No quería... No quería un montaña Eh, voy a romper todas las trampas De Fenrir, de Thor... Hay mucho Hay lesión Hay de todo, tú Magnificios Hay mucha mierda, tío Mucha mierda Demasiada mierda Amigos, no me quiero ir con un 1-2, eh Esto hay que hacerlo bien, coño Vale A ver, que envuelve la cabeza Vale, sé que he dado la vuelta entera, pero bueno Vale Vale Vamos a ir hacia abajo, ¿vale? Tengo que romper todas las cámaras que haya Todas las camaritas, todas ahí, fuestran el rato yo, ¿verdad? Vale Vamos a bajar ya No pasa nada por ti, sí No pasa nada ¿Para que no están aquí? Ah, coño, de verdad están ahí al otro lado Sí, sí Hostia, se nos complica tú Tienteme una de puta de la, tío ¿Qué más tienen, tío? Dale, 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 tío Fucking desgraciado Pero están aquí, tío No sé por qué está... Se ha quedado al otro lado, tío Tengo que romper todas las trampas que hay allá Hay demasiada mierda, tío Ya, vale Ya, vale ¿Se ha roto esto? Sí, este... Madre mía, cómo está esto Esto está un poco complicado, amigos Tenemos al Lesion y en la FAMI la misma bomba, tú Vale Voy a ir con ellos Tres para dos No puedo arriesgar el SEDA por aquí Que no podemos hacer lo que hemos hecho antes, tío De vender para el SEDA tomar por culo Tres para dos 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 Vale, madre mía No tendría que haber piqué a la FAMI, eh Eh... Un cagada suya A ver, eso es buena mía, sí Pero eso es cagada suya Guau, pero la FAMI estaba en B, tú Ah, es normal, sí Es normal que haya rotado la pava, ya ves Es normal, eh Es normal, y os explico el porqué Eh... 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 Vale, ¿qué hacemos? Vamos a ir con... Es que tiene demasiadas trampas, tío Tiene el... Mira, tenía el Lesion Ela, Thor, Fenrir Y en la última no podía hacer nada Porque era a ZAMI Eran cuatro de cinco tramperos La madre que me parió, tú ¿Qué te he dicho? Que lo ha hecho mal Pero realmente... A ver, lo ha hecho mal al piquearme a mí Vale, igualmente Era lógico que me iba a piquear, vale Pero bueno Eh... ¿Por qué lo ha hecho bien total a irse de B? Había puesto a ZAMI en la ventana Había puesto a ZAMI en la... En la puerta Tenía... Tenía Thor, tenía Lesion Tenía de todo O sea... No hace falta ni que esté alguien en punto Con todas las mierdas que han puesto Creo que me... Mejor con Twitch, eh Bastante mejor con Twitch Que me caigo, hombre Que me caigo, perro Ojalá estén arriba en taquillita Me parece bastante... Bastante más fácil atacar Está bien aquí, sí Vale, tienen un wardencito Warren, Warren, Warren Vamos a quedar aquí el drone, eh No, vamos a quedar el drone por trasera Para que cuando alguien muera lo mire Voy yo para allá, mira Ah, ah, que no tiene física Vale, es verdad Que se las quitaron porque la gente se metía ahí Me cago en su puta madre ¡Corre, weón! Estaba complicado Me ha visto a mí solo, ¿verdad? Sí Vale ¡Corre, weón! No me mate Vale, por eso me ha agachado Y me va a secar aquí en this party Y me lo han quitado por milisegundi Tenemos un Thermite Tóquita aquí, máquina Vale 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 Han rota allí, perfecto Bueno, no sé cómo de perfecto es eso Ay, ¿qué hago? No se lo quería Ok Me he quedado solo Aguantame Ay, es que está nuevamente en CCTV, tío ¡Hostias! Como ha volado mi pana, tú Nice Hostia, panita Hay tontería que habrá ahí los estos, ¿verdad? A ver, igual alguien tiene la mierda de las planchas pesadas Es que en principio no creo que hay nadie No Tío, ¿qué es esto? Es que, es que, es que, es que, es que, es que... Any phone? Nice Muy bien Bien, chavales, bien, bien, bien Estaba plantando ahí, no... Y no más a derecha por si el tío estaba en la ventana para que no me viera tanto Que igualmente me viera así, pero así tenía un poco más de oportunidad, o sea ¡Vamos, venga, remontamos! Lo remontamos, la remontada Vale, armería Joder, es que estoy súper mal, ¿eh? Me siento súper... ¿Sabéis por qué? Porque tengo en mi cabeza el que tengo que ganar a toda costa Y entonces me limito muchísimo en todo lo que hago, tío Sin embargo, eso cuando grabo Para vídeo, para que implique normal, no me pase ¿Por qué? Porque me da igual ganar o perder, ¿sabes? Porque como tal el contenido es... Es el rango, es la victoria No es el gameplay, no es el contenido como tal, ¿sabes? Por ejemplo, ¿de qué vale que me haga una pedazo de partida? 40 a 8 Si se pierde Y estoy en un rango de mierda, ¿sabes? No vale nada No vale nada Porque me he hecho tremendas partidazas Y de qué me sirve para que... Nada Total, me estáis viendo ahora mismo un platino 4 ¿De qué me sirve? ¡De nada, amigos! ¡De nada! ¡No sirvi ni nada! Este podría abrir, ¿verdad? Sí ¿Se va para abajo? Ah, va a ponerlo abajo Pues debería esperarse el caíz un poco, ¿eh? Sí, va a poner los... ¿Va a hacer la del C4? Muy pronto, ¿no? Ah, no vale, va a hacer el lático Vale, vale Eh... ¿Esta puede? Open this, caíd, please Ahora ya puedo campear yo aquí Tranquilitamente, tío Esto por si hay que saltar en caso de Duda, 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 la mastituda, como ya sabéis Vale Taca, 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 taca Reglamos así y miramos cámara Vale, hay nadie por aquí ¿Qué es esto, Kling? No debería emperme de aquí, ¿verdad? No debería emperme de aquí, ¿verdad? Oh Vale Cuidado, amigo, yo tengo que estar ahí Que necesitemos solamente yo uno, ¿vale? Puedes caír, ayúdame Bueno, te ayudo yo Kling ahora mismo está para ayudar No me voy a creer, ¿en serio? Y no salta la pedaza de mierda One in window, one sandwich Esto está complicada aquí, ¿eh? Como estamos ahora Puedo levantar, no sé qué es lo que hay al otro lado Sigue la ventana, tío Cae el fiel de un sangre Un rappel Está arribado ¿Puedes caír en un window? ¿Puedes caír en un sangre? Vale Me estaba jodiendo, te cagas, de la puta ventana, ¿eh? La llena Pensaba que iba a saltar, pero cien por cien ¿Puedes caír en un lugar? 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 Mira, para allá No me lo voy a creer, qué malo I fail is fucking all He fallado todo No, no, aguanto, aguanto Se complica, tío Tiene que haber aguantado He fallado todo, tío ¿Por qué he fallado esa mierda, tío? He fallado algo Algo sencillo, tío He fallado algo sencillo No tiene que moverse Tiene que haber salido ahí Que mierdas, tío Y todo por mi... Aquí mi culpa, ¿eh? Aquí tenía que haberlo matado yo Pero cien por cien, tío Aguanto muy bien Pero al final es eso En plan, ¿por qué? Estoy totalmente cagado, tío Cagato Al final... Se va a perder, tío He fallado esa puta mierda, tío Ay, me merezco perder No me voy a engañaros, eh Nah, pero es que en verdad Me va a dar igual Debería empezar a calentar Antes de entrar a la partida Sí Lo voy a hacer Aunque pegas, no No, pero por el tiempo, tío Tengo el tiempo muy limitado, tío Realmente tengo Hora y media Hora y 45 Como mucho para jugar Día de mente O sea, en plan Para esta serie No puedo dedicarle Más de hora y media Porque veis que me consume mucho La verdad No puedo, no puedo, no puedo O sea, no le voy a dedicar A ver A partir de mañana En principio Sí que debería estar Bastante mejor ¿Por qué? Porque no voy a jugar Solo hora y media al día Como estoy haciendo actualmente Voy a jugar bastante más Porque voy a empezar a hacer Diestros en YouTube Como comentar al principio, ¿sabes? O sea, es una zona A ver, sí Estoy chihuahua en las Vale, el último casco Vale Tío, qué gilipollas, loco Qué frustrante se siente Porque además Esta ha sido tuya O sea, ha sido cagada mía Desde era un 3 para 1 A directamente un 2 para 2 Porque era un 3 para 2 Estábamos 3 para 2 Vale, pero yo a ese tío No tenía que haber cargado Ese tío estaba muerto No le he dado nada A ver, que sí Que le he dado Pero de igual No lo he matado Ese tiene que haber estado muerto Hace dos horas Pero estoy, pues Pues atontado Que es lo que estoy Bueno, sí, capaz de disparar Sí, gilipollas No sé por qué tiro esto aquí Pero venga, sí Podemos ir desde aquí Hay que mirar Hay que mirar todas las putas puertas Tío, hombre Hay que romper todas las trampas Todas las trampitas Todas las trampitas Trampita, 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 trampita Si puede que haya alguna No hay ninguna Hay que saltar despacito Para que no me lleven demasiado el salto No, no sé ni dónde estaba el pavo Mierda, por aquí Tío, necesito Vamos a entrar con este Mirad, mirad Le aguanta Te lo doy mi amigo Ya que no estén De una puta mierda Mirad, voy a verte ¿Algo? ¿Veis? ¿Warshop is clear? Estoy clear Vale, ya hemos tomado todo Podría incluso venir a ir arriba Buen amigo Tiene que haber que ir arriba Vale, no vamos a cagar esto, ¿vale? Vale, me pongo aquí y yo Necesito Cuatro para dos Me pongo aquí 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 Voy a hacer uns clear ¿Qué, qué, 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 qué ¿En un ping? ¿Sabes? Eso creo ¿En un ping? ¿Te he quinto? ¿En un tor? No se lo he dicho a un doer, tío ¿Has pasado que? Maldios, pero juro Estaba ya No sé, estaba diciendo cosas incoherentes, no tiene sentido Digo en sour Y no sé por qué he dicho sour Cuando quería decir en plan En barbers Que era en alambres Pero me ha salido sour por la cara, tío Ay, Dios mío Te digo, buen carry, eh Madre mía, 19 kills en el panita 19 kills en el panita La madre del cordero Obviamente vamos a dárselo a él Y no le da a nadie, tío Vaya descarado y vaya asqueroso, tío No le da a nadie al pobre, tú Tiene un montón de mierdas ahí Amigos, vaya día de mierda, eh Operación Fénix Operación Fénix Pero tenemos que hacer algo más Que es calentar Igual me puedo comprometer a Joder, que igual tengo que Tengo que calentar Es que 10 minutos es poco, tío Pero puedo, tengo que hacerlo Necesito hacerlo Porque encima Sé que pasa, gente Cuando yo hacía los Rock to Diamond, por ejemplo Que era la meta como tal Más alta Yo lo que hacía era Al día jugar 8 horas Diarias Durante todos los días Hasta que se llegan Así, claro Así llegaba en 2-3 semanas Aquí Hora y media Y suerte Vale, vamos a abrir este paquetito Aunque tenemos 36 estrellas Pero bueno Ah, claro, esto Joder, 36 estrellas Esto ha sido todo gracias al Al evento, tú Que estuve aquí también Farmeando con esto Y no veas 36 estrellitas Estrellitas Aquí al final me compraré Seguramente el pase de batalla ¿Vale, gente? Lo más probable Es que me compre el pase de batalla Es que caza de tener que ir desbloqueando uno a uno Porque intento desbloquear siempre De... Digamos en combo Pero hay pocos combos Muchas veces Aquí Aquí es buena Aquí está buena ¿Cuántos son? Ah, que tengo 28 estrellas Ya de contras Y vamos a bloquear Venga, vamos a bloquear también aquí Por ejemplo Vale, ¿qué más tenemos? Vamos a abrir bastantes alfapas Yo creo, ¿no? Bueno, no sé cuánto tenemos Alfapas tenemos así de gratis Vale, quedan 13 Estas bloqueamos enteras Vale Venga, esta por aquí Aquí, por ejemplo Estoy mirando justamente abajo A la izquierda Ahora abrimos todos los paquetes alfapas ¿Vale? ¡Eh! De los pocos días que no me he ido cabeado, ¿eh? Y mira que mi... Que mi... Esto ha sido bastante pésimo Mi trabajo ha sido bastante pésimo Vale, 3 estrellitas más Aquí hemos duplicado toda la baja entera Obviamente Porque tenemos nivel 50 y algo ya Vale Y por última Vale, tenemos este O... Pues este mismo Mira Vale, a ver cuántos alfapas tenemos 0 estrellas Y... Dale... 2 Buah, vaya de verdad Yo pensaba que tenía mucho más Vale, encima 2 normales Pues vaya caca de vaca Ok Bueno, en verdad Si me compro el pase Bueno, en verdad Me voy a comprar el pase Sí, no Voy a gastarme este De estos dineros, gente Porque si me compro el pase Tendré 600 Y en el siguiente Me compro otra vez el pase De primeras Y ya está Y tengo 2 personajes Vale, voy a comprar los más baratos entonces Sí, voy a comprarme los más baratos Porque los más caros Ya me los irán dando O sea, en la siguiente temporada Intuyo que bajarán de precio El mínimo es 10.000, ¿verdad? Lo que menos puede costar Y este Venga, sí Ya tenemos ya todo Aunque es... No, no No creo que la vaya a utilizar Hasta que no le arregle Le haga algo Y tenemos otros 10.000 Pues venga Un gollito Vamos, venga Lo he dicho He gastado todos los de 10.000 Los más baratos Porque los de 15.000 Los bajarán a 10.000 Los de 20.000 a 15.000 Los de 25.000 Pues de momento a 25.000 ¿Vale? Hasta que no pase un tiempo Me imagino que será así Vale, amigos Pues nada Despedimos por aquí A ver Al final ¿Estamos avanzando? Sí, vamos a avanzar más poco a poco Pero bueno ¿Vale? Estaba pensando también En meter esta serie Para los directos ¿Por qué? Porque aquí solamente juego Una hora y media ¿Vale? Hora y media Hora y cuarto Hora y cuarenta Como por ejemplo el día de hoy Y los directos me puedo pegar 3, 4 horas ¿Vale? Pero bueno Si no hago diferentes series Porque también tenéis en cuenta Que tengo que hacer Diferente contenido O sea, no solo es hacer esta serie Como estáis viendo Ahora mismo también estoy metiendo Tanto el tema de los short Que estoy metiendo todos al día Tanto el tema de esta serie Que es el tema de Rock to Diamond como tal Tanto el tema de gameplays ¿Vale? Estoy metiendo de todo Pero por supuesto Nada de esto sería posible Sin vuestros likes Y sin vuestro apoyo Así que amigos Denle apoyo ¿Vale? Adiós amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes